Oración, Música, Palabra y Presencia de Dios Bienvenidos a Fuego Santo Church, Casa de Bendición Primer libro de Samuel capítulo 14, quiero que vaya conmigo a la palabra Y quiero que los que están ahí en casita presten mucha atención Porque muchos van a ser activados en esta noche para la gloria de Dios Dice el versículo 6 capítulo número 14 del primer libro de Samuel Dice, dice crucemos, dice Saúl, crucemos hasta la avanzada Perdón dice Jonatán, crucemos hasta la avanzada de esos paganos Le dijo Jonatán a su escudero Tal vez el Señor nos ayude, aleluya Porque nada, alguien que lo lea conmigo Nada que iglesia, alguien que lo lea con autoridad Nada que, nada puede detener al Señor Alguien tiene que cruzar a otro nivel Alguien tiene que ir a otro nivel Bueno, poquito Alguien tiene que ir a otro nivel en el nombre de Jesús Porque sabe que, nada va a detener lo que Dios ha determinado hacer con tu vida El único que detiene, oígame lo que le voy a decir El único que detiene tu avance eres tú La única persona que no logra más eres tú La única persona que no logra ir a otro nivel solamente eres tú Y por eso Jonatán decía Tal vez el Señor nos ayude Porque nada puede detener al Señor Él puede ganar la batalla ya sea que tenga A muchos guerreros O sólo a qué A unos cuantos Pero había que hacer algo Había que ir Había que moverse Ay, yo quiero ir Yo quiero hacer Yo quiero aprender Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero Todo el mundo quiere Quiere Pero ¿Quién se mueve? ¿Quién se violenta? Yo quiero ir a tal parte Bueno, hay que comprar un tiquete Hay que comprar un pasaje Hay que Hay que invertir Hay que hacer un esfuerzo para ello Alguien que me entienda Por favor Versículo 7 Dice Le dice el escudero a Jonatán ¿Sabes Jonatán? Haz Lo que mejor te parezca Respondió el escudero Estoy contigo Decidas Lo que decidas Es bueno ser escudero Es bueno ser escudero Porque los pastores Hemos sido escuderos Nosotros hemos aprendido A estar caminando Con nuestro pastor El que nos ungió El pastor principal Hemos caminado con él No sé ¿Tú te acuerdas De tu pastor principal? Pastor Y fuiste escudero alguna vez ¿No? Caminabas con él Pero es bueno ser escudero Pero es mejor ser El que toma la decisión Usted no me escuchó Porque el que toma la decisión Va a otro nivel El escudero Va ahí pegado De la bendición Es bueno ir debajo De la sombra Pero es mejor ser El árbol que Violenta Alcanzar cosas grandes Y el escudero Le dice a Jonatán ¿Sabes qué? Lo que tú decidas Yo lo voy a hacer Yo te sigo Yo te sigo Jonatán Porque yo creo Dijo el escudero Yo creo que lo que tú Estás deciendo Es lo correcto Entonces analice esto Muy importante Tu punto de vista Como tú ves las cosas Va a determinar O la victoria O la derrota Entonces un ejemplo Estamos adorando aquí Algunos están adorando Está adorando El ministerio de alabanza Y algunos están Pensando otra cosa Por allí mirando Las luces Mirando allí Pero hay otros Que dicen Sucederá ¿Cómo va a ser Dios? Sucederá Hay uno que no está Poniendo cuidado Hay uno que está Esperando que algo suceda ¿Y sabe qué hace Dios? Dios mira Dice la palabra Que mira alrededor Quien está buscando la gloria Quien está atento Pero Él va a ver A uno que está esperando Que algo suceda Dice ese Ese tiene la mirada Puesta en un milagro Por eso la Biblia dice Que cuando Jesús Hablaba a la gente Él veía la fe Porque la fe Es ver lo que va a ocurrir Aunque no lo veas La fe es ver Lo que va a ocurrir Aunque no lo veas Con tus ojos Pero el que lo ve Espiritualmente Dice algo va a ser Dios A través de esta oportunidad Y que tremendo Cuando usted puede Tener esa visión Disculpe la redundancia De visionario Porque el visionario Ve lo que nadie ve El escudero El escudero Nunca vio Lo que Conatán vio Conatán dijo Yo voy a matar A esa guarnición De los filisteos El escudero dijo Pues yo lo sigo Así me maten Conatán dijo Yo lo puedo hacer Lo podemos lograr Podemos alcanzar La victoria Hay gente en este lugar Que se tiene que determinar Alcanzar la victoria Aunque nadie más lo ve Y esto es importantísimo Porque su punto de vista Es el que le va a dar La victoria O la derrota En su ministerio Hay gente Que se pasó la vida Dando vueltas Y nunca vio Lo que Dios quería hacer Con ellos Tienen un don de ciencia Tienen un don de sanidad Tienen un don de milagros Tienen un don de profecía Tienen un don para cantar Para danzar Dones para liderar Pero como nunca vieron Lo que Dios quería hacer Con ellos Sencillamente Se quedaron quietos Y no lograron Llegar a ese nivel Yo recuerdo Cuando hablaba Con mis hijos Cuando bueno O les Por así decirlo Les enseñaba Con mi ejemplo Y yo le decía Santiago Le decía Anila Ustedes un día Van a ser pastores Y ellos no creían Decía Ay papá está loco ¿Cuál pastor? Yo no quiero ser nada Daniela era Rara No quería nada De pastorado Ahora es la pastora De la iglesia de Bonanza En Jamundí Imagínese Ella está Allá está liderando Ahora yo la veo Viviendo mis problemas De pastor Y yo me río Yo gracias padre Que sienta Lo que yo sentí Con ella Que sienta Lo que yo siento Pero sabe Eso es bueno Porque ella no ve Como una ovejita Ella ya ve Como un pastor La mamá ya no ve Como la muchachita De 15, de 14 años Que no sabe Ni dónde está parada La mamá ya dice Hay que cuidar Hay que darle leche Hay que trabajar Hay un punto de vista Para cada situación Aleluya Por eso hay gente Por eso hay gente Que madura mucho más rápido Porque está viendo Mucho más allá De lo que Dios Le ha Ah Dios mío Aquí como que No sé si habrá Alguien que está Entiendo lo que Le estoy hablando ¿Sabe? ¿Sabe? Jonatán Era un muchacho Tan violento Espiritualmente Jonatán estaba Como revolucionado En los tiempos Yo escuchaba Por ahí O leí algo De Julio Verne ¿Alguien leyó Un libro? Una vaina así Que se abre Julio Verne ¿Alguien conoce? ¿Alguien leyó? Julio ¿Quién leyó Julio Verne? Solamente tú Mayerli Nadie Tú también hija Los demás Puro condorito Papi Bueno Julio Verne Habla De Ir a la luna De viajar Al espacio Pero resulta Que en ese tiempo Cuando él escribe No habían Cohetes No estaba La NASA No había Internet Ni satélites Estaba Violentado En el espíritu Estaba Avanzado En el tiempo Hay niños Yo por aquí Hay una niña No sé si vino La de danza La peladita ¿Dónde está la niñita? No vino Una chiquitica Una monita Y eso Está arriba En el cuelo Esa niñita Danza Como si fuera Una vieja O sea Pues grande No adulta Y eso Se mueve Así como la Susana Brinca Y esa peladita Se mueve No como las otras Que O sea Las niñas Las otras Son como Medio Trombolas No, no Esa peladita Llega Y esa peladita Hace todas las cosas Bien Esas piruetas Y esa peladita Cuando tenga 10, 15 años Va a ser una bestia O sea Va a ser buena En la danza Porque ¿De cuánto tendrá Cinco, seis años? Seis Seis, siete añitos Y se mueve Como si fuera Una mujer Que supiera Mucho de la danza No sé si usted Me entiende Un poquito Está adelantada En el tiempo Porque de pronto Está viendo algo Que ya quiere O que puede Lograr hacer Hay gente En este lugar Que tiene que ver Lo que Dios Quiere hacer Con su vida Por favor Pero cuando no Vemos No vamos a valorar Nada de esto Va a ser toda Una carga Va a ser todo Un problema Una molestia En el capítulo 13 Ahí en el primer Lio de Samuel Dice El versículo 3 Habla Que cuando Jonatán había Me sorprendo Yo estaba leyendo El capítulo 14 De Samuel Y el capítulo 13 Pero el capítulo 13 Habla De como Jonatán Había tomado El territorio De los filisteos Y había provocado Que su papá Saúl Se motivara Por la hazaña De su hijo Pero en el capítulo 14 Habla apenas De la toma Del territorio No sé pastor Si usted ha visto Como esa Incoherencia Puede ser así Se me adelantó Un capítulo Se adelantó Un capítulo A lo que A lo que Saúl ¿Cómo le explico? El escriba Hace esto Escribe ¿Por qué Saúl Se motiva? Pero en el capítulo 14 Muestra ¿Por qué Saúl Se motivó? Fue por el Por el ataque De Jonatán Dios mío Al que me entienda En este capítulo Dice que Jonatán Dice Poco después Poco Poco tiempo Después Jonatán Atacó Y derrotó La guarnición De los filisteos En Jeba Pero en el capítulo 12 No habla de esto Habla en el capítulo 14 O sea Esto todavía No ha ocurrido Pero el escriba Lo adelanta No sé por qué Lo hace El caso es que Cuando leo El capítulo 14 Me muestra Que Jonatán Toma El campamento De los filisteos Mire ahí está Ahora vuelve Al trase Al trece Pero Saúl El trece Hijo Pero Saúl Se violenta Se motiva Y dice Poco tiempo Después Jonatán Atacó Y derrotó A la guarnición De los filisteos Y la noticia La noticia Que hizo la noticia Dice que corrió Rápidamente Dentro de los filisteos Entonces Saúl Tocó El cuerno Del cardero Por toda la tierra Dijo Hebreos Escuchen Esto Levántense Y sublevense Levántense Porque es que Mi hijo Jonatán Se atrevió A hacer Lo que nadie Estaba haciendo Hay gente Que va a salir De este lugar Aleluya Dios mío Hay gente Que va a salir De Veraca 2023 Y va a ser Lo que nadie Ha hecho Sabe por qué Porque va a haber En el futuro Va a haber Años Meses Y días Adelantados Cuántos dicen Amén Hay gente Que dice Hay gente Que está Que es lo que Dice Que Y hay otro Que está Aleluya Tomo la palabra Ese está Adelantado En el tiempo El otro Está con la Bacha ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que? Mija ¿Qué es lo que? Y la esposa Ay ¿Qué es lo que? ¿Qué? Ahí estaba Ahí estaba Este hombre Diciendo Es que mi hijo Hizo algo Que nadie hizo Levántense Oiga Se motivó Saúl Porque desafortunadamente Cuando Saúl Empieza a reinar Tenía 30 años Pero Saúl Era medio Flojito Sé que Saúl Era muy flojo Muy cobarde Saúl tenía que ser Lleno del Espíritu De Dios Para pelear De resto El hombre No se violentaba Nada Porque él Tenía temores Tenía complejos Tenía dudas En su vida Pero cuando Escucha que su hijo Había destruido Matado a 20 Filisteos Dice Guau Vamos a hacerlo Nosotros también Qué terrible Oye esto Me incomoda Decirlo Pero qué terrible Cuando usted Camina por la visión De otro Digo por qué Terrible Porque cuando usted Camina por la visión De otro De pronto usted Se le acaba La gasolina Pero cuando usted Tiene la visión Clara A usted nadie Lo va a detener No es que Dios Me dijo Que yo voy a hacer esto Es que Dios Me mostró Que voy a lograr esto Y usted avanza Aunque nadie crea Pero cuando usted Está con la visión De otra persona De pronto usted No va a entender Que van a venir Momentos muy difíciles A su vida Y usted va a necesitar Ver lo que nadie ve Para que esa fe Que es ver lo que nadie ve No lo deje apagar Sino que lo fortalezca Cada día Entonces Saúl tocó La trompeta En el círculo 4 dice Así que todo Israel Oyó la noticia Que Saúl había destruido La guarnición De los De los Filisteos Saúl no Era Jonatán Pero dijeron Que era Saúl Del ejército Y que ahora Los filisteos Odiaban a los Israelitas Más que nunca Entonces todo El ejército Israelita Fue llamado Para unirse En Gilgal Cuántos están aquí Iglesia Que fue lo que provocó El ataque de Jonatán Que el corazón De su padre El corazón Del pueblo Se levantaran A pelear Contra los enemigos De los filisteos Se levantaran A pelear Recuerden que Los filisteos Les habían prohibido Hacer armas Pero hubo uno Que motivó A todos La acción De Jonatán El punto De vista De Jonatán Como Jonatán Veía Los filisteos Cambió La visión Del pueblo Jonatán Veía Que podía Vencerlos Aunque no tuvieran Armas Dios mío Yo no sé Si estoy hablando Con la gente Correcta En esta noche Tu punto De vista Hará que Otros Se impregnen De esa visión Tu punto De vista Hará que Aunque no hayan Recursos Se pueden Hacer cosas Que aunque No hayan Armas Dios te puede Dar la victoria Porque ahí Estaba un pueblo Y un padre Motivado Por un hijo Hijos amados Que importante Es que ustedes Sean el El motivo Dice la palabra Escriba vosotros Jóvenes Porque sois Fuertes Dice Primera Juan Capítulo Dos Primera Epístola Juan Capítulo Dos Os escribo A vosotros Jóvenes Porque sois Fuertes Y habéis Vencido Al maligno Cuando hay Un joven Apasionado Aleluya Eso va a Motivar Alguien Cuando hay Un joven Que adora Que ama Dios Eso cambia La casa Cambia La atmósfera Ver un joven Que adora Es muy diferente A ver un joven Que está Por ayer Otro Cuento Estos Hombres Se motivaron Por lo Que vieron En Jonatán Porque Jonatán Había visto De otra Manera Jonatán Tenía Otra Visión Sabe Yo me Gradué Pastor Jaime Yo me Gradué De mecánica Industrial Torno Fresa Soldadura No sé Nada de eso Y estábamos Soldando Las rejas Antiero Antiayer No me acuerdo Ya O el lunes O el sábado Ya ni me acuerdo Yo tengo Tengo los ojos Para atrás Ya no sé Qué día soy Y entonces El día lunes Vinimos otra vez A soldar Porque nos faltaba Una parte Y estábamos aquí Creo agradecer A todos los 45 Hombres y mujeres Que vinieron a ayudar A lavar Y arreglar La iglesia Que estuvo hermoso Y entonces El soldador Que es el ingeniero Johan No vino Estaba haciendo Otro trabajo Y entonces Estaba Juan Pablo Y a yo Le digo Juan Pablo ¿Solda usted O soldo yo? Yo soldo Yo también sé Soldar Dice Juan Pablo Yo digo Pues yo también Sé soldar Yo soy Yo fui graduado De la ingeniería Industrial Yo salí Como mecánico Industrial Del bachillerato Solda usted O soldo yo Venga yo arranco Arranco él Y eso Que mueve tú Hermano Digo No usted Es muy machetero Le digo yo Preste Yo hago eso Papi Yo cogí Ese soldador Nos compramos Unas gafas De 80 mil pesos No parecíamos Unos extraterrestres Nos va allá afuera Volaban chispas Para todo lado Hermano ¿Se cree que pudimos Soldar bien? Chicharrón Y el berraco Por ahí Por ahí ya Juan Pablo Y tanto quemar Tuvo Aprendió a soldar Y bueno Ya como que volvió A coger el rin ¿A dónde voy? De pronto Nosotros queremos Hacer las cosas Pero de pronto No vemos Como Como debemos ver Queremos hacer Las cosas De pronto A nuestra manera De pronto En nuestro conocimiento Pero no como Debería ser Y es allí Donde cometemos Errores Vengo unas imágenes Allí Que lo coloqué Esta mañana A la alborada Porque hay gente Que ve Diferentes maneras Hay hombres Discúlpeme Esta comparación Hay hombres Que les gustan Las mujeres Acuerpadas Ven una mujer Acuerpada Y dicen ¡Wow! 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 Y hay hombres Que les gustan Las flaquitas Y una flaquita ¡Wow! Y hay mujeres Que les gustan Los feos Y hay mujeres Que ven un feo Y dicen ¡Oh! ¡Qué belleza! Oye cochina Dios O sea la visión La visión es bien rara Mire usted Cuente allí Cuántos palos hay ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Pastor Jaime ¿Cuántos hay? ¿Benjamín? ¿Cuántos hay? Entonces mire la Mire la perspectiva El de la derecha mía Dice hay tres Y el de la izquierda Mía dice Hay cuatro La pregunta es ¿Quién tiene la razón? Esta sería la pregunta ¿Quién tiene la razón? A ver Dígame a alguien ¿Quién tiene la razón? Yo le dije a Juan Pablo Juan Pablo Usted Eso es un chicharrón Estás quemando la lámina Hágale usted pues Hágale usted Y yo salía Las chispas Para todos lados Y salpicaba Para todos lados Hágale usted pues Hágale usted Me tocó Volverse la pasada Porque eso Me salió la chispa Y a mí Se me olvidó Soldar Patos ve usted En esa imagen Tres Dicen uno Cuatro Dicen los otros ¿Cuál es tu perspectiva? Este problema Que estás viviendo ¿Cómo lo ves tú? No es que este problema Es de cuatro Y el otro dice No pues este problema Es de tres Hay otra imagen Del Del Colócame la otra O hijo Porque yo quiero Que usted aprenda A mirar Como Dios mira Amén iglesia ¿Qué número es ese Para usted? ¿Qué número es ese Para usted? No pastor Esto está muy duro Este es un problema Muy difícil Y otros van a decir No Este es el nueve Y otros van a decir No Este es un seis No Este es un nueve No Este es un seis Unos van a decir Lo vamos a lograr Otros van a decir Es imposible trabajar Tu punto de vista Es determinante Para tu avance No Esa canción Es muy dura Y muy alta Otro dice Chichipato Yo la canto No Es tocar en ese ritmo Muy difícil Otro dice Venga yo lo hago ¿Cómo lo estás viendo? No No Llenar esa iglesia Es muy complicado Y el evangelista Dice Vamos a hacer una campaña Y llegan miles El que no No se puede Es muy difícil Eso en Veraca Eso cuesta mucho El ingreso Uy Treinta mil pesos Y el otro dice Eso vale nomás Una hamburguesa Voy a meter Voy a pagar tres más ¿Cómo estás viendo Tu problema? ¿Cómo estás viendo La situación Que estás viviendo? Nadie me apoya Nadie me ayuda Y el otro dice Gloria a Dios Gloria me va a llevar Yo solito Esta es mi bendición Nadie quiere hacerlo Yo lo voy a lograr Alguien tiene que entender Esto en esta noche Dame otra por favor Mira esta Me gustó esta también Esta es muy chévere De unos escarabajos Chiquitines De pronto ni se entiende La imagen Pero ahí va a ver Hay dos escarabajos Que quieren pasar Ese 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 vacío Pero ahí hay una piedra En la mitad El que viene a mi mano Izquierda dice Wow Eso es Una piedra En el camino Redúsela un poquito Eso es muy difícil Pasar ese lugar Túvela un poquito Para que se haga el abismo Para que Ahí Uno dice Uy Ese obstáculo Tan grande No Eso es muy complicado El otro dice Esto es un puente Para ir a otro nivel El que tiene La visión de reino Siempre irá Este problema Es una oportunidad Para ver La gloria De Dios Aleluya ¿Cuántos dicen Amén por eso? Oportunidad Hoy tienes una oportunidad De cambiar tu ministerio Hay mucha gente Que se quedó en la casa Hay mucha gente Que no va a ir A ver acá Porque hace Los años pasados Pastor Jaime Y Benjamín No se cobraba Nunca Nunca Todo era ingreso Gratis Pero esta vez Me dijeron Como tres pastores Me dijeron lo mismo Pastor tenés que cobrar Ver acá Tenés que cobrar Ver acá Una profeta Me dijo Cobra ver acá Yo como que en ese pesar De la De la Alcahuetería De no dejar Bendecir a mi pueblo Porque cuando uno Cuando lo que no Cuando yo no Yo no permito Que las cosas valgan La gente no lo valora Hay que valorar Y las cosas que valen Cuestan Estamos aquí iglesia Entonces yo decía Dios mío Será que viene gente Será que se inscribe Al evento Claro como es gratis Ahora no van a Como se cobra Ya no van a venir Porque como antes Era gratis Ya no van a venir Pensaba yo Yo creo que los que están aquí Que han venido hoy Tranquilamente Sin saber que había que pagar El próximo viernes No van a venir el viernes ¿Cuántos hay que pagar? 30 mil No Pero el otro que está acá ¿Cuánto es que vale? 30 mil No, yo no voy a perder Esta bendición Esa es mi bendición Para ver mi milagro ¿Cómo lo estás viendo? ¿Como un puente? ¿O como una piedra En el camino? Uy no Ya empezó a llover Y estaba haciendo verano Ay el fenómeno La niña ¿Ustedes qué quiere? ¿Cómo quiere pues Que Dios le ponga La vida a usted? Hay gente Que quiere la cosa Tan fácil Tan fácil Pero tan fácil Estábamos esperándote Allí en el aeropuerto Esta tarde Pastor Y llegaron dos equipos Primero llegó El equipo de Patriotas Es un equipo De la B Juega O jugaba mañana Juega hoy no sé Con Cortuloa Y ahí estaban Los muchachos Con su uniforme De Patriotas Ahí Al lado del puesto De mango Y Comiendo un poquito De Chontaduro Y yo miro De Patriotas Cuando yo escuché Y a gritar ahí En el aeropuerto Y cuando yo me asomo allí Como diez Con unas pancartas Esperando al millonario El millonario juega Con el deportivo Maravilloso Esplandroso Sobrenatural Cali Siento la gloria Siento la gloria Siento la gloria Siento la gloria Y entonces Yo como sé Que Juan Pablo Es del millo Usted es del millo ¿No? ¿No? ¿Ah del Santa Fe? ¿Del millo O del Santa? Del Cali ¿No? Usted ya es del Cali Ya me pasó Para el Cali Dale Y entonces yo empecé A grabar Cuando se bajaron Esos Cuando llegaron Y todo el mundo Se tomaba fotos Y yo grababa así Mirándolo Y dije Le voy a mandar Este video a Juan Pablo Y llegó Gamero Y llegó Iguarán Y llegó el arquero Y todos esos jugadores Ahí Reconocí Todo el mundo ¡Ah! Como loco Y los de Patriotas Los de Patriotas Que es que Cantando el coro De millonario ¿En serio? Los de Patriotas Cantando el corito Del millonario Es que pecadito Y ellos miraban Al equipo de millonarios Y decía Bueno Si eso es una visión Más grande Pues dirían Yo quiero ser así Yo quiero llegar A ese nivel Aunque son profesionales Yo decía ¿Qué ven ellos Y qué ven ellos? Les voy a contar una cosa Los de Millonarios Nunca vieron A los de Patriotas Es tremendo esto Porque cuando usted Sabe hacia dónde va A usted no le van a A usted no le va a Estorbar ninguna distracción No Yo Yo no voy a mirar Ni para la hecha Ni para la izquierda Yo sé a dónde voy Dame la última Por favor Porque como mira Dios Es muy diferente Como miramos nosotros Este es un cilindro La imagen inicial Es un cilindro Pero de un lado Se ve como un cuadrado Y de otro lado Se ve como un círculo Estamos aquí Fuego Santo ¿Cómo lo ve usted? ¿Como un cilindro? ¿Como un cuadrado? ¿O como un círculo? ¿Cómo lo ves Fuego Santo? ¿Cómo ves tu ministerio De aquí a un año? ¿A dos años? ¿A tres años? ¿O no ves nada? Dios mío Aquí como que no hay gente Los que están en casita ¿Cómo ven su ministerio? ¿Cómo ven su ministerio? ¿Cómo ven su asignación? ¿Cómo lo ven? Dios mío ¿Cómo me veo? ¿Cómo me proyecto? Pero sabe El profeta Elías Tenía una palabra de Dios Profeta Le dijo el Señor Ve y dile acá Que lluvia grande viene Ve Dile que se esconda Porque se va a mojar Y tú sube al monte Porque lluvia grande viene Y el profeta se va a orar A clamar por ese milagro Pero el profeta ora Y el criado no veía la lluvia El criado no veía la lluvia El profeta ya tenía la palabra Y le decía Sube Que hay una lluvia Que viene No veo nada Señor El criado no veía nada El profeta veía la palabra Veraca es un tiempo De palabra profética Para tu vida Pero por favor Escúchame Por favor Escúchame 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 Atentamente El Señor te va a hablar En estos seis Cinco días De aquí a De aquí al domingo El Señor te va a hablar Te va a ministrar Te va a bendecir Pero alguien tiene que Escuchar esa palabra Y el Señor te va a decir Cilindro Y usted cuadrado Cilindro Círculo No Alguien tiene que entender Que la visión de Dios Es diferente a la tuya Y aunque tú no lo veas Porque tus ojos no alcanzan A dimensionar eso El Señor cuando te dice algo Es porque lo va a hacer Y si Él lo dice Así Será En el nombre de Jesús El criado Nunca vio la lluvia El profeta dijo Lluvia grande viene El criado No vio la lluvia Por seis veces El profeta dijo Ya llega Ya viene en camino Dios mío Yo le voy a profetizar A alguien en esta noche Ya viene en camino Tu milagro Ya viene en camino Tu bendición Ya está listo Lo que Dios prometió Para tu vida Quiero que lo veas Fuego Santo Quiero que lo veas Con tus ojos espirituales Alguien que me diga Amén en esta noche Dígale que está a su lado Vuelva a mirar bien Dígale vuelve a mirar bien Vuelve a mirar bien Por favor Porque el que mira Como Dios ve Entonces va a ver La gloria del Señor Vuelve a mirar Le dice el profeta Porque el que ve La oportunidad El que ve La oportunidad Va a ver La gloria de Dios Esto no es para muerte Esto es para ver La gloria de Dios Dios mío Yo no me pegué Este viaje de acá Pastor Jaime Ustedes no vinieron Para acá Para comer yuca Ni arepa Ustedes vinieron Para ver la gloria de Dios Ustedes vienen Para ser catapultados Para ir a otro nivel La calera Sabrá En la calera Se oirán rumores Grandes De lo que va a pasar En ese lugar ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén iglesia? Por eso tienes que aprovechar Este momento Tienes que aprovechar Este momento Verá que es un momento De milagros Es un milagro De un rema Para tu vida Es una gran oportunidad Si lo ves Hecho está Si no ves No va a pasar Nada Hay gente que recibió La palabra hace un año El profeta la vio Y se la soltó a usted Pero usted nunca la vio La oyó Pero no la vio Ustedes van a oír palabra Pero tienen que ver palabra David John decía Algo como esto Para que mi iglesia Llegara a un millón De un millón De almas Por favor ¿Alguien entiende Que es un millón De almas? Hermanos Un millón De almas Una iglesia De un millón De personas Dice este hombre Yo veía Como entraban Cada domingo Cien mil Doscientas mil Personas Por esa puerta Hoy no tenemos Un adorador Una adoradora Un músico Un baterista Un saxofonista Por mera casualidad Yo ahí Al lado de esa columna Decía Señor Gracias Por los profetas Que entran Gracias por los adoradores Gracias por los pastores Gracias por los evangelistas Que entran Por esa puerta Gracias por los intercesores Que entran Por esa puerta Gracias Señor Porque esa pared Ya cayó Gracias porque Enchamos Al norte Al sur Al oriente Al ocidente Gracias Señor Cuando ves Cuando ves Fuego Santo Cuando tú logras Ver Algo va a pasar Algunos dirán 30 mil pesos La hamburguesa Con Coca-Cola Personal O salchipapa ¿Cuánto era una salchipapa? ¿10 mil? ¿Cuánto? Una mega salchipapa ¿Cuánto Daniela? Ya que hablaste ¿30? ¿30 una salchipapa? ¿40? ¿Maritza? Uh Una salchipapa Pastor Hay que llevarlo A comprar Como el salchipapa Ahorita lo llamamos Como el salchipapa Papas amarillas Con Con salchicha 10 millones de salsa Y queso por encima Y mayonesa Y salsa rosada Y piña Y carne Y alguna lleva costilla Otra lleva ripio O sea La monstruosidad Del colesterol 40 mil pesos Vale menos Vale más que veraca Y allá usted se va a llenar De colesterol Aquí se va a llenar De una palabra De una unción De un milagro ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? Yo termino con esto Porque esto que leí Me emocionó muchísimo Yo creo que alguien En este lugar Vea la oportunidad De su vida Quiero que alguien Vea la oportunidad En este tiempo de veraca Vean lo que Dios Va a hacer con ustedes En este tiempo de veraca Yo le he contado La historia Cuando yo era novio De mi esposa Yo le dije a mi madre ¡Madre! Se ahoga por el asma Mamita Le dije a mi madre ¡Madre! Te presento la mamá De mis hijos La pastora no sabía Qué hacer Se ponía roja Se puso roja Verde, azul Era una muchachita Flacuchenta La sinvergüenza Andaba con los chorcitos Cortí como estaba Media nalga ¡Eh! Pelo largo Y le dije Mamá ¿Se acuerda madre? Esta es la mujer De mis hijos Esta es la madre De mis hijos Y aquí vas a ver Estaba en otro cuento Esto Aquí es un mar marihuana No mentira Ella no era marihuanera La marihuanera Digan amén Casi se le sale ¿No? Casi se le sale ¿No? Casi se le sale Ella de pronto No veía eso Pero yo en mi espíritu Sabía que esa muchacha Era la mamá De mi hijo Ahí van a ser Daniela, Santiago Y la futura generación De sacerdotas Algo que había visto Yo en el espíritu ¿Qué has visto Fuego Santo? ¿Sabe? Dice la palabra En primera Samuel 17 Versículo 17 Un día Isaí Dice El papá De David Le dijo A ese muchacho Toma esta canasta De grano Tostado Y estos diez panes Y llévaselos De prisa A tus hermanos Que están en la batalla Y dale estos diez pedazos De queso A su capitán Averigua cómo están Tus hermanos Y tráeme un informe De cómo les va Ya Eso era todo Eso era todo Lo que había que hacer Óigame por favor Vaya A la tienda ¿Cuánto han mandado A su esposo A comprar? Mi hijo Me trae esto Me trae esto Esto y esto Trae todo Menos lo que Él dijo Vaya Vaya por favor Allá a la batalla Y le lleva A esos pedazos De pan A sus hijos A sus hermanos Y al capitán Le da este queso Y pregunta Cómo está la batalla Eso era todo Lo que tenía Que hacer David Estamos aquí Huego Santo Pero el peladito Se va Un peladito Diecisiete Dieciséis Diecisiete años Un visionario Yo quiero visionarios En esta iglesia Yo quiero visionarias En esta iglesia Me dejó La visionaria Gloria a Dios Casi que no Bueno Ese visionario Dice Wow Esta es la oportunidad De mi vida Esto es lo que Estaba esperando Para salir adelante Versículo veinticinco Dice Que él llega allí Y el gigante El Goliat decía ¿Quién de ustedes Va a salir a mí O contra mí? Ciclo veinticinco Por favor Y miren lo que dice La palabra Léalo Ya vieron al gigante Preguntaban los soldados Asustados Preguntaban a los hombres Vieron al gigante Vieron lo que pasó Sale cada mañana Sale cada día A desafiar a Israel El rey El rey Que ha hecho Que ha ofrecido Ha ofrecido Una enorme recompensa A cualquiera Que lo mate Dios mío El rey Ha ofrecido Una recompensa Al que lo mate El rey Ha ofrecido Una enorme recompensa A cualquiera Que lo mate A ese hombre Que lo mate Se le dará Una de sus hijas Como esposa Y a toda su familia Quedará Exonerada De impuestos Dios mío Bendito Este problema Que estás viviendo Lo que va a ser Es sacarte El anonimato Lo que va a ser Es sacarte De la pobreza Lo que va a ser Es sacarte De la muerte Fuego Santo Ay no El pastor Quiere que abra Casa de paz Ay no Que pereza No yo no sé Predicar El pastor Quiere que yo Abra Casa de paz No Y eso es Por allí Por allí Por Floralia Tú ves un problema Dios está viendo La promoción De tu ministerio Tú ves un problema Económico Dios está viendo Un entrenamiento Ministerial Para tu vida Dios está viendo